¡Hey! ¿Cómo están mis brothers? Hoy día nos hemos encontrado viendo la película Exuma, una película de terror coreana. Es una propuesta muy buenísima porque hemos visto una historia de espiritismo, shamanismo, una forma de ver una película de terror que no se había visto antes. Para mí me parece una propuesta muy interesante. Si te gusta mucho el género de terror, esta película es completamente para ti. Así que nada chicos, les recomiendo completamente ir a ver Exuma que están en los cines y está por estrenar. Y déjame decirte, es una historia que va creciendo y que crees que ya acabó, pero continúa y hay una de vuelta que te espera. No se van a repetir chicos, vayan a ver Exuma, les recomiendo. Chao brothers.